Central Doña Paola, la esquina de la economía. Mi nombre es Valentina Andrea Maniaguilar y personalmente estoy esperando en que en este campeonato nos vaya muy bien a todas, que no exista alguna lesión en el equipo y dar lo mejor de nosotros. Mi nombre es Valeria Muriel, estamos muy felices de representar a Oruro, se nos dio la oportunidad y vamos a hacerlo de la mejor manera posible a cargo del profesor Kenny y también vamos a dar lo mejor de nosotras para dejar el nombre de Oruro en alto. Bueno, mi nombre es Yulisa Camacho Torres, estoy muy orgullosa de representar a Oruro, vamos a dar lo mejor de todas nosotras para que nos vaya bien, siempre esperando un buen resultado y esforzándonos cada día para que nos vaya muy bien. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Fernández Ramallo, yo espero en este campeonato que demos lo mejor de cada una de nosotras, y podamos sacar el podio. Buenas tardes, mi nombre es Gisely Joycia Paz Aguisman, espero que en este campeonato nos vaya muy bien, representando de la mejor manera departamento. Bueno, mi nombre es Sarai Luna, estoy muy feliz de conformar la selección y vamos a dar todo de nosotras para poder hacer una buena representación. Hola, mi nombre es Valentina Daza, estoy orgullosa de estar en la selección y vamos a dar todo lo posible para sacar adelante a Oruro. Buenas tardes, mi nombre es Diana Rosa Labrada Fernández, estoy muy feliz de conformar la selección y estamos con todas las ganas de poder hacer una buena representación y demostrar que Oruro también tiene nivel deportivo. Minuto Cero en Acción